Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues estamos una semana más con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, Don Pío, como siempre, antes de meternos en materia en este programa, en este programa, que como siempre decimos, hace falta la ayuda de todos sus oyentes, no solo en lo económico, sino también en su difusión a través de redes sociales, podcast, iVoox, YouTube. Pero antes de comenzar, sí me gustaría, además de hacer ese llamamiento, que escuchemos algunas de las reflexiones que hoy tiene usted para con nosotros y también recordar su blog, www.piomoa.es. Muy bien, pues vamos entonces a eso, a la historia actual y luego a la historia un poco pasada, ¿no? Sobre todo en relación con el franquismo. He dicho que sería muy bueno, sería muy necesario una fundación que se ocupara de dos temas básicos. Uno, pusiera sobre la mesa dos temas básicos. Uno, la clarificación de lo que fue el franquismo, en lo que estamos precisamente en este programa, y otra, la conveniencia, la necesidad, en mi opinión, de que España adopte una postura neutral, neutralista, en los problemas internacionales, si es que quiere ser verdaderamente un país soberano. Y ahora tenemos el gran problema de que, en fin, estamos ante un peligro de disgregación. En 2002, Aznar, que fue el gran conseguidor de los separatismos, el que les dio más de lo que pedían, pues condenó el alzamiento de 1936, alzamiento contra la disgregación y sovietización de España. Y con ello, dio impulso al PSOE y a los separatistas para rehacer las causas de la guerra civil. Este impulso ha llegado hoy a una situación crítica. Y ahora Aznar llama a la rebelión cívica contra esta situación, que en gran medida él, su partido, ha creado. Pretende, además, que sea su nefasto partido el que encabece la rebelión. Pero el PP comparte con el PSOE y los separatistas el 80 o 90% de su ideología, desde la Agenda 2030 a la ideología antifranquista, que intenta revertir el referéndum de 1976, que el PP quiere olvidar. Si el PP logra gobernar, solo se podrá ganar tiempo. Es algo, en este momento, preferible al PSOE. Pero solo se podrá ganar tiempo porque, como digo, su orientación general será inevitablemente la misma que la del PSOE. Porque lo que piensa, sobre todo sobre las leyes de memoria, las leyes trans, las leyes homosexistas, las leyes de género, el apoyo y financiación de los separatismos, la pérdida de soberanía, etc., pues son lo mismo. Recuérdese cómo la rebelión cívica que existió en 2004-2005, ante el rescate de la ETA por Zapatero, fue reducida a la nada cuando Rajoy logró ponerse al frente de ella. Hay que recordarlo. El hombre se vio forzado porque estas enormes manifestaciones que hubo entonces, pues no le debían nada al PP, fueron al margen del PP, ¿no? Pero el PP se puso al frente. La gente entonces no tenía otra alternativa y lo aceptó. Y el timo, la estafa, consistió en hablar de derrotar a la ETA. La ETA estaba prácticamente derrotada. La que había que derrotar era al gobierno del PSOE, con el que siempre ha tratado de entenderse el PP. Antes con Rajoy y ahora con Aznar. Entenderse en contra de los que estaban, a su vez, en contra de los separatismos y demás. Al condenar el 18 de julio, Aznar y el PP en general, pues exhibió su completa inanidad intelectual y su ausencia de cultura o de preocupación por el pasado. Él creyó que sacrificar la realidad histórica a conveniencias oportunistas del momento, pues que tampoco tenía importancia. Porque había que mirar al futuro. Al fondo de todo ello, yace la sustitución de la idea de España por la idea de Europa, entre comillas. Una Europa antifranquista, porque aquella Europa tuvo que soportar el desafío de un régimen español que fue mucho más independiente que ella. Y que no debía nada ni al ejército useño ni al ejército soviético. En fin, era una cosa un poco insoportable. Y que se había reconstruido con sus propias fuerzas y no con un plan Marshall. Bueno, pues, esta era una Europa sobre la que el PP, como el resto de los partidos, no ha hecho nunca estudios. Solo tiene cuatro ideas vagas. Unas ideas, parte de ellas tópicas y otra parte falsas. Pero España, esto se debe en gran medida al provincianismo de la historiografía española, ¿no? Yo he escrito estos libros sobre Europa, una introducción a su historia. La noción de la era histórica de Europa, que empieza con los descubrimientos españoles y termina con la Segunda Guerra Mundial. En dos libros, de los que he hablado en otras ocasiones. Pero esto, como digo, para nuestros políticos no es nada. Porque la propia universidad no es nada. Porque la universidad es incapaz de salir de... Actualmente está tan degradada que es incapaz de salir de una serie de tópicos, en gran parte antifranquistas y antiespañoles. Pero España, les guste o no, es una realidad histórica muy densa. Mientras que esa Europa es solo un proyecto, un proyecto incierto, que además marcha en sentido contrario a su herencia cultural. Y en sentido contrario a la democracia. Con ideologías que prácticamente intentan dirigir hasta los propios sentimientos de la gente. Es un proyecto en el que España se disolvería en la falsificación generalizada de su historia. En el descrédito y el olvido de su historia. Que es en lo que se está realmente. Es en la propia universidad. O sea, una universidad tan degradada que, bueno, ante unas leyes de memoria, que debían provocar una respuesta, una protesta generalizada, porque son leyes, además, aparte de antidemocráticas, son leyes anti-universitarias, contrarias a lo que significa la libertad intelectual, la libertad de cátedra, etc. Bueno, pues no ha habido nada de eso. Es un proyecto en el que las necias oligarquías españolas no tienen ni tendrían nada que decir. ¿Por qué no saben nada? Es una cosa parecida a la del Vaticano II, en el cual tampoco la iglesia española contó para nada relevante. Como decía, otro de los temas fundamentales es el de qué posición internacional debería mantener España. Esto lo vemos bastante bien en relación con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra provocada por la OTAN con el propósito de debilitar y probablemente dividir a Rusia y por medio de Ucrania. Es decir, están dispuestos por debilitar a Rusia a luchar hasta el último ucraniano, porque la guerra está yendo muy mal para los ucranianos. Están teniendo una cantidad de bajas gigantesca y están perdiendo la guerra realmente. De no ser porque la OTAN está mandando más armas y le está suministrando de todo, desde lo que llaman inteligencia, o sea, espionaje desde el aire, etc. Vamos, Zelensky estaría terminado ya. Zelensky, un personaje muy corrupto y un personaje que está sacrificando a su país y a su pueblo por unos intereses ajenos, porque de paso el país se está convirtiendo en una finca de las empresas de la OTAN y de la Unión Europea, que se supone que van a sacar una gran ganancia cuando llegue la hora de reconstruir el país. Digo esto porque hay mucha confusión. Lógicamente la OTAN es muy poderosa, tiene una capacidad de propaganda gigantesca, que a mí me recuerda a la del nazismo, por la cual dicen, bueno, es que Rusia invadió a Ucrania. Bueno, vamos a ver. Primero, el gobierno nacionalista, nacionalista, en fin, de Zelensky y el anterior, después de un golpe de Estado del Maidán, pues invadieron realmente las zonas ruso-hablantes de cultura rusa del país, en el Donbass, en Crimea, etc. Y claro, se produjo una guerra civil en la cual intervino Rusia en favor de los suyos. En aquel momento, el ejército ruso pudo haber arrasado por completo al ejército ucraniano. No lo hizo. Eso que dicen que es que Rusia quiere destruir a Ucrania y después invadir Polonia y después no sé cuánto, todo eso está claramente desmentido por los hechos. O sea, Rusia pudo en aquel momento llegar a Kiev y acabar con todo aquello. Pero no lo hizo. Pidió unas negociaciones. Las negociaciones fueron las famosas negociaciones de Minsk, en las cuales lo que exigía Rusia era, primero, que Ucrania fuera neutral, es decir, que no entrara en la OTAN, y segundo, que se respetara la autonomía de las regiones de cultura rusa. Este acuerdo fue firmado por los ucranianos y fue apoyado también por la Unión Europea y la OTAN. Pero, ¿por qué? Eso lo ha explicado muy bien, entre otras cosas, la que era primera ministra alemana. Ángela Merkel. Ángela Merkel. Bueno, pues esta señora lo ha explicado muy bien, lo han explicado también muy bien otros. Dice, en aquel momento los rusos pudieron haber llegado a Kiev sin ningún problema, por lo tanto había que ganar tiempo, firmar aquello sin la menor intención de cumplirlo, para reforzar el ejército ucraniano de tal manera que pudiera luchar contra el ruso y debilitarlo. Además, estaban convencidos que el ejército ruso era una patata, ¿no?, que no funcionaría y que aquello iría muy mal. Bueno, se han llevado un gran desengaño, pero siguen en ello. O sea, las pérdidas de Ucrania, las destrucciones de Ucrania son tremendas. Y todo fue por el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Acuerdos que Rusia no tenía ni siquiera por qué haber planteado, porque podría haber, bueno, podría haber llegado a Kiev y haber acabado con todo el gobierno nacionalista que se había impuesto, ya digo, mediante un golpe de Estado. Bueno, pues con esto es importante tenerlo en cuenta porque casi nunca se explica. Al contrario, se explica lo contrario. Rusia ha invadido Ucrania. ¡Qué horror! Bueno, ¿qué pasó antes de esa invasión? Bueno, o sea que esto ha sido una provocación deliberada de la OTAN con un propósito estratégico fundamental que estaba presente ya desde el momento en que cayó la Unión Soviética. Porque, como decía Solzhenitsyn, de repente... Solzhenitsyn era muy enemigo de la Unión Soviética y le pareció muy bien que se viniera abajo. Pero de repente se dio cuenta de que la OTAN no estaba solo contra la Unión Soviética, estaba sobre todo contra Rusia. Eso lo denunció él y como la OTAN estaba procurando por todas partes movimientos separatistas, movimientos, en fin, contrarios, antirrusos, ¿no? No antisoviéticos, antirrusos. Eso, antirrusos. Bueno, pues esta es un poco la situación. Y a continuación nosotros debemos plantearnos, bueno, ¿y qué nos va a nosotros en ese conflicto? Pues no nos va nada. O sea, ¿podemos simpatizar con unos o con otros? Bien, de acuerdo, siempre ha habido. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial había gente que simpatizaba con Inglaterra o Francia y Francia o con Alemania, ¿no? Bueno, es normal. Es normal, aunque los argumentos pueden ser peligrosos. Y además no debemos olvidar que los simpatizantes de Francia e Inglaterra proponían que España entrara en la guerra para servir de carne de cañón a los intereses franceses e ingleses, ¿no? Una trampa en la que cayó Italia, en la que cayó Grecia y que luego pagaron carísimo. Bueno, cayó Portugal también. En fin, y España afortunadamente se libró de ello. Se libró de ello, se impuso una política neutralista y, bueno, son problemas que existen en el mundo pero en los que nosotros no tenemos arte ni parte. Nosotros no somos una gran potencia que vaya a decidir nada. Entonces tampoco tenemos por qué ponernos a la cola de otra superpotencia. No hay ninguna razón. Nosotros, España no tiene ningún conflicto con Rusia. Ninguno. En cambio, con la OTAN, o sea, con los países que dominan la OTAN que son USA e Inglaterra, con eso sí tenemos un grave conflicto. Porque ellos sí invaden nuestro territorio. Lo invaden en Gibraltar y lo invaden con bases militares de gran importancia que nos harían, pues víctimas, nos harían blanco de misiles, incluso de misiles atómicos en una guerra, si se llega a una guerra nuclear. O sea, esto no tiene por qué ser así. O sea, ¿qué interés tenemos nosotros en algo por el estilo? Un país, ya digo, que invade nuestro territorio. Un país, no, la OTAN, en general. Y, además, hay aquí otro problema, porque uno de los argumentos que invocan mucho es decir que Rusia no es un país democrático. Bueno, si no es un país democrático, es un asunto interno suyo. España es un país democrático. Es una democracia fallida. Una democracia con leyes como estas de género, leyes sobre todo de memoria histórica, etcétera. Eso no es una democracia. Eso es un sistema de tipo soviético en el que el Estado decide lo que tienes que pensar y decir sobre tu propio, el propio pasado de tu país. Bueno, pues esto, a ver qué lecciones podemos darle. Pero es que, además de eso, tenemos al lado un país que es el único que realmente nos amenaza, que es Marruecos, que es que es una democracia Marruecos. Marruecos es una tiranía. Es una tiranía con la que nuestros gobernantes tratan de entenderse a toda costa, cediendo todo lo que haya que ceder, porque a ellos parece que a la soberanía española les importa muy poco. Es un país que, además, amenaza a Ceuta y Melilla. Y es un país protegido por la OTAN. Aquí que la OTAN habla de que Rusia no es democrática y está protegiendo de forma absoluta a una tiranía casi feudal, como es Marruecos. Y que, además, nos amenaza. O sea, ¿qué razones podemos tener para estar en la OTAN? Ninguna. Ninguna. Es una indignidad total. Estamos, además, que, claro, esto se ha convertido, con esta política, se ha convertido al ejército español, pues, en un ejército cipayo. Un ejército cipayo, o sea, un ejército al servicio de otra potencia, como eran los cipayos de la India al servicio de Inglaterra. Bueno, pues, hace 41 años llegaba al poder el partido de los 100 años de honradez, es decir, el PSOE. Es decir, el partido más corrupto y demagógico que ha tenido que sufrir España en un siglo y medio. Ese partido, enseguida, abrió la verja de Gibraltar para convertir la colonia en un emporio de negocios opacos. Declaró la guerra a Montesquieu, es decir, a la separación de poderes. Esto fue un verdadero golpe de Estado en el que colaboró enseguida el PP. Y empezó a sembrar la corrupción en todo lo que le tocaba. Todo lo que tocaba el PSOE parece que se corrompía, ¿no? Y, además, engordó la falsificación de la historia, empezando por la historia del propio PSOE, que nadie conocía, bueno, que el PSOE, bueno, se ha creado una historia completamente falsa y, además, el propio PP, debido a su inanidad intelectual, pues, ha seguido, ¿no? Si la gente hubiera conocido la historia del PSOE desde el principio, no habría sido el problema que ha llegado a ser, que ha llegado a ser ahora mismo. Y falsificar la historia también en contra del franquismo. Falsificándola. O sea, uno puede estar en contra del franquismo, por supuesto, no hay ningún problema, pero lo que diga, si lo que dice y se apoya en una falsificación sistemática, como estamos diciendo, pues, eso ya es otra cosa. Y si, encima, quiere imponerla por ley, eso ya es gravísimo. Eso ya es intolerable. Una de las peores fechorías del PSOE fue meter al país en la OTAN. Esta fechoría ya la había hecho la OCDE, o sea, la derecha. Tenemos una derecha y una izquierda que en las cuestiones clave son idénticas y son cuestiones contra la soberanía del país, contra la integridad nacional del país y contra la democracia. La OTAN no protege a España de nada, entre otras cosas, porque España no necesita para nada esa protección. Y, en cambio, sí protege, como digo, a una tiranía vecina que aspira a imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla, también con las Canarias. Inglaterra tiene Gibraltar, pues, Marruecos quiere tener Ceuta y Melilla. La OTAN ha llevado a cabo una serie de agresiones militares, numerosos crímenes de guerra, que han destruido países enteros, esto en lo que va de siglo, lo digo, después de la caída de la Unión Soviética. O sea, que no, cuando cayó la Unión Soviética, la OTAN, que se había creado un poco contra el expansionismo soviético, tenía que haber desaparecido, pero no desapareció, al contrario, se ha reforzado y ha llevado a cabo, ya digo, agresiones militares que han destruido países enteros, que han provocado guerras civiles en todos estos países, que han provocado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, ciudadanos. Cosa que además nos perjudica especialmente, porque, por ejemplo, el caso de Libia, pues ha hecho que una gran cantidad de libios huyeran del país hacia Europa y también hacia España, ¿no? Por otra parte, dada la política que se lleva en este tema, pues, Marruecos y Argelia parece que están vaciando sus cárceles para mandarnos a nosotros su gente, ¿no? Bueno, pues, pues, la potencia que invade nuestro territorio, es decir, Inglaterra y USA, pues ha ordenado a sus lacayos españoles involucrarse en la guerra de Ucrania, que hubiera podido evitarse fácilmente con la neutralidad del país. Que hay países neutrales en Europa, está Austria, está Irlanda, en fin, estaban Suecia y Finlandia hasta hace muy poco, han dado un paso muy peligroso, está de hecho Hungría y cuando España, como digo, no tiene conflictos con Rusia y sí con los países de la OTAN y por cuenta de estos países España ha participado en acciones lamentables, por no decir criminales, la más notoria la de Libia y otra intervención, esto es importante porque nadie habla de esto y hay que hablar porque es la evidencia, la intervención en Irak, aunque no fue al principio militar, esa intervención repercutió en la victoria de Zapatero, fue lo que le dio en el interior de España la victoria a Zapatero, esto es fundamental, ¿por qué? porque los atentados aquellos famosos que dieron, bueno, que facilitaron que Zapatero subiera al poder, pues se explicaron como una represalia lamentable pero comprensible de los islamistas por la intervención española en Irak, bueno, pues esa victoria de Zapatero inauguró un periodo de involución que ha degradado profundamente la democracia en España, la democracia y la unidad nacional, véase como una política internacional completamente errónea repercute internamente porque mucha gente no lo ve, cree que eso, bueno, lo que está en el exterior está en el exterior y lo que está en el interior no, las dos cosas se interinfluyen mutuamente, ¿no? El influjo corruptor de la OTAN y del PP-PSOE, sobre todo del PP-PSOE, se manifiesta en un ejército español cipallo, inmerso en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Esto es importante, claro, esto no es culpa en principio de los militares porque es culpa de los políticos que son los que crean estas situaciones, pero la verdad es que entre los propios militares, no entre todos, pero entre, no sé entre cuantos, pero desde luego en algunos de los que mandan, pues su servilismo y su alegría de ser lacayos, pues es enorme, ¿no? Hemos visto incluso a un coronel cantando un himno useño, ¿no? En inglés, ¿no? Como una cosa de orgullo, pero usted está loco, esto es España, y nuestro idioma es el español, no es el inglés. Este es un ejemplo entre muchos, ¿no? Bueno, estas son evidencias porque hay algunos militares que se han enfadado mucho porque yo haya llamado ejército cipallo al ejército español, pues es la realidad, ¿eh? La culpa no es de los militares directamente, sino de los políticos, pero por desgracia se ha creado entre los propios militares una corriente de orgullo cipallo. Y esto cualquiera que quiera abrir los ojos lo ve. Pero hoy por hoy no hay un solo partido que se plantee seriamente la salida de la OTAN y la vuelta a la mejor tradición española en política exterior, que es la neutralidad en el conflicto que en el mejor de los casos no nos interesan y en el peor nos arrastran a guerras y crímenes de guerra como ya ha ocurrido, con repercusiones que pueden ser gravísimas sobre la política interior de España, como ha pasado con Zapatero. Claro, esto evidentemente vivimos en una decadencia moral e intelectual que se refleja precisamente en estas cosas, en la carencia de una política exterior propia y alguien tiene que llamar la atención sobre ella. Quiero decir también que cuando Vox ha dicho que quería ampliar la protección de la OTAN a Zuta y Melilla estaba demostrando un fallo de sentido de la historia y de las realidades políticas actuales. O sea, si la OTAN no defienda a Zuta y Melilla y si los gobiernos españoles aceptan que no la defienda es porque consideran que Zuta y Melilla antes o después deben ser entregadas a Marruecos. Bueno, pues Vox tiene un fallo que debe corregir si quiere ser una alternativa real a la política basura en que llevamos enfangados tantos años. cuando hablaba de una de una ¿cómo se dice? O sea, de una fundación o algo por el estilo que plantee estos problemas no que los plantee de manera de decir tiene que ser así o tiene que ser asado sobre el franquismo sobre la clarificación del franquismo y demás no, que los plantee como problemas es decir, nos conviene la neutralidad sí o no que haya opiniones distintas pero que se llegue a una conclusión. Ante la cuestión de Franco ¿hay que clarificarlo o hay que seguir con toda esta basura que nos han metido durante tanto tiempo? Pues tres cuartos de lo mismo. Luego hay una en fin hay otra por supuesto hay otras muchas cuestiones ¿no? Por ejemplo una de ellas podría señalar la de la del cambio climático que es una estafa ¿no? O sea como explica muy documentadamente José Ramón Ferrandis en su libro Crimen de Estado el cambio climático es una estafa masiva una estafa realmente criminal el problema es ¿quiénes son? ¿cómo han llegado a tener tanta influencia? ¿y qué persiguen esos ideólogos y políticos y multimillonarios con su cultivo premeditado de la histeria? Sobre esto hace también bastante luz Ferrandis que mantiene un blog revolucionario perdón reaccionario que vamos le animo a consultar ¿no? Sobre la cuestión de los historiadores del de la en fin los digamos lo que he tratado en el libro Galería de Charlatanes pues hay un autor francés que ha escrito unos libros un libro o dos sobre Primo de Rivera bueno y vale la pena hacer algunas consideraciones sobre cómo se trata este tema que es un tema muy importante entre los historiadores españoles ninguno señala lo esencial primero que Primo de Rivera tomó el poder en unos momentos en 1923 unos momentos de disolución del régimen de la restauración y que curó los cuatro cánceres que lo estaban matando en aquel régimen curó el terrorismo anarquista curó los separatismos que en aquel momento emprendían una acción unida contra la acción un pacto tripartito Cataluña Vascongadas y Galicia que ya amenazaban con pasar a lo que llamaban la solución heroica es decir a la lucha armada aprovechando la en fin la inestabilidad en el RIF en Marruecos otro cáncer era un PSOE un golpista en 1917 había intentado un golpe de estado que causó bastantes víctimas y la huelga general que le llamaban fue mucho más que una huelga y que probablemente perseguía también meter a España en la primera guerra mundial bueno y además el PSOE se había lanzado a una demagogia desbocada y luego estaban las consecuencias de la derrota de Anual que causó claro una gran depresión moral en todo el país aprovechado precisamente por los enemigos del régimen liberal de la restauración bueno esta realidad es clave las he expuesto en mi libro una historia chocante sobre los separatismos vasco y catalán pero que lo he relacionado siempre con la evolución histórica de España en el siglo XX bueno pues en lugar de centrarse en el balance de aquellos seis años y pico el balance es el que he dicho eso aparte de un desarrollo económico que no se había conocido desde antes ¿no? pues los historiadores españoles en general prefieren dar vueltas a a los tejemanejes legales a si el rey estaba de acuerdo o no a si primo era más o menos ingenuo políticamente si era populista o fascista etcétera o sea en lugar de ir a lo que realmente hizo al meollo de la cuestión se dedican a cuestioncillas particulares secundarias etcétera un poco lo mismo que hacía algún otro autor que he mencionado al hablar del balance de Franco no mencionaba para nada el balance de Franco sino que se dedicaba a decir que si era más o menos culto que si era más o menos alto que si era tonterías por el estilo bueno pues esto es lo habitual en nuestra historiografía bueno en realidad primo de ribera con toda su ingenuidad comprendió lo que no entendían los políticos de entonces y lo que siguen sin entender la mayoría de los historiadores comprendió que el régimen de la restauración estaba acabado y que era preciso pasar a otro más democrático con dos partidos fundamentales uno de derecha que sería la unión patriótica y otro de izquierda que sería el PSOE porque el PSOE sorprendentemente se había civilizado bajo la dictadura antes era un factor de desmoralización y de demagogia terrorífico y luego la dictadura se convirtió en colaborador bueno pues este proyecto fracasó porque la clase política e intelectual era de una inutilidad suicida recordemos las inmensas tonterías que decían Ortega y Unamuno contra Primo de Rivera les importaba un bledo que Primo de Rivera hubiera acabado con aquellos cánceres de la restauración que hubiera rehecho el país económicamente eso lo que les lo que les interesaba era si era más o menos legal si el rey había sido colaborador o no etcétera bueno pues esa clase política y esos intelectuales expulsaron a Primo de Rivera y creyeron unos creyeron que podía volverse a los viejos líos de los politicastros de la restauración porque claro no era sólo los que atacaban la restauración eran los que la defendían que eran unos perfectos inútiles y unos perfectos enredosos que claro y el resultado que es bien sabido pues fue una república que ya muy demencial desde el mismo comienzo y finalmente la guerra civil bueno pues estas son las lecciones de la historia que es preciso conocer y es preciso reflexionar sobre ellas y es lo que no se hace y precisamente por no hacerse por no haberse hecho estamos como estamos ahora reproduciendo lo lo peor de la historia lo que decía Santayana un pueblo que ignora su historia se condena a reproducirlo a reproducirlo peor y esto es una responsabilidad de unos de unos historiadores que son más bien charlatanes como es puesto en este libro y que recomiendo que se lea para entender las raíces de una situación tan peligrosa como la que tenemos hoy bueno pues con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy bueno estábamos habíamos hablado sobre como la los historiadores charlatanes en fin se habían dedicado a crear una leyenda sobre el franquismo basada en la en la en el supuesto genocidio y con títulos como las fosas de Franco la columna de la muerte los esclavos de Franco toda España en una cárcel etcétera etcétera y con algún libro que pretendía ser definitivo como era víctimas de la guerra coordinado por Santos Juliá un charlatán de muchísimo cuidado pero que sigue teniendo sus partidos vamos sigue siendo considerado un historiador importante bueno pero obsérvese que estas imputaciones al franquismo pues corresponden más bien a conductas de totalitarismos marxistas con lo cual el franquismo sería equiparado por ellos que son partidarios del marxismo en su mayoría sería equiparado con ellos a las propias dictaduras marxistas ¿no? tiranías marxistas sin embargo esa semejanza nunca aflora cuando en esta literatura que prefiere asimilar el franquismo al nazismo que también viene a ser parecido ¿no? y en esta línea pues descuellan tratadistas ingleses por ejemplo Preston en su libro más famoso El holocausto español es un título que ya lo dice todo o sea en primer lugar frivoliza sobre el el holocausto real y naturalmente ignora el el único genocidio que hubo aquí en España que fue el genocidio contra la iglesia ¿no? otra señora de este tipo Helen Graham pues informa de que Franco trató a los trabajadores como los nazis a los judíos oye ¿cómo se pueden decir estas estupideces? bueno pues se dice y en España pues tenemos a a historiadores charlatanes evidentemente como Julián Casanova José María Solé Villarroya o Francisco Moreno que son coautores de víctimas de la guerra civil y como digo está coordinado por Santos Julián y son expertos en frases como estas la violencia fue un elemento estructural del franquismo hombre todos los regímenes se basan en la violencia los democráticos también o sea es hablar por hablar pero pero continúa la represión y el terror eran el pilar central del nuevo estado bueno otro bueno como digo la violencia es un elemento estructural en todos los estados y definir la represión y el terror como pilar central del franquismo es otra versión del genocidio tan invocado como imaginario bueno cuando escribía este libro los mitos del franquismo pues todavía no no se había hecho ningún estudio serio sobre la represión de posguerra porque claro ellos muchas veces admiten bueno sí durante la guerra civil los dos bandos cometieron muchos crímenes y tal pero después de la guerra la represión que hubo que algunos hablaban de 200.000 fusilados otros de 120.000 80.000 los que fueran pues esto ha sido por primera vez en tantos años estudiado en los archivos de o sea en los archivos reales de los juicios que hubo por Miguel Platón que llevamos mucho tiempo esperando su libro y parece que por fin saldrá en octubre y el resultado más o menos viene a ser unos 14.000 fusilados pero importa señalar esto fueron fusilados después de juicio no como en la mayor parte de Europa después de la guerra de la segunda guerra mundial que hubo una multitud de víctimas empezando por Francia sin juicio ninguno asesinados y más aquí no y esos 14.000 eran verdaderamente autores de torturas asesinatos y unas crueldades y sadismos terroríficos y es importante señalar que cuando estos partidos como el PSOE hablan de víctimas del franquismo refiriéndose a ellos quiere decir que se identifican con los torturadores y los asesinos no con los con los inocentes que pudo haber caído alguno algunos caerían pero que fueron juicios mucho más serios y rigurosos de lo que nos han querido contar pero ya antes el investigador Ángel David Martín Rubio pues ha criticado severamente la metodología de estos estudios que mezclan testimonios dudosos con datos fehacientes muertos en acción con fusilados nombres repetidos o atribución a la derecha de víctimas causadas por la izquierda en mi libro Los crímenes de la guerra civil señale algunas evidencias esto ya es antiguo y queda un poco despasado con relación con relación al libro de Miguel Platón que saldrá pronto es ya un poco antiguo pero es importante señalarlo porque ya desde el principio algunos hicimos una resistencia contra toda esta falsificación sistemática falsificación profesionalizada como decía Julián Marías pues como digo en aquel libro yo expuse algunas evidencias aunque hubo una dura represión en la que debieron de caer responsables de crímenes junto con inocentes ni de lejos existió tal exterminio de clase o no de clase según la la graja mesta pues o sea los trabajadores habían sido exterminados ¿no? por el franquismo hay que estar locos ¿no? para para soltar semejante majadería ¿no? la inmensa mayoría de quienes lucharon a favor del Frente Popular fueron un millón y medio algo más de un millón y medio en el ejército de quienes lo votaron tal vez cuatro millones y medio en las elecciones del 36 o que vivieron en su zona que fueron unos 14 millones ni fueron fusilados ni se exiliaron se reintegraron pronto a la sociedad y rehicieron sus vidas dentro de las penurias de aquellos años que eran comunes a casi todos los españoles y a toda Europa casi toda Europa esto es tan obvio que resulta increíble leer a estas alturas semejantes diatribas energuménicas no obstante la tosca falacia sigue divulgándose por todos los medios otro historiador inglés aunque de nombre español Julius Ruiz de afiliado español ha expuesto la insolvencia de los métodos de Preston y ha probado primero que no hubo tal genocidio ni holocausto segundo que el terror del Frente Popular distó mucho de ser espontáneo fue muy organizado desde arriba porque siempre lo plantean como decir es que el terror de los franquistas fue organizado desde arriba y el otro fue espontáneo de la gente que estaba harta de tanta injusticia no fue así en absoluto y tercero que el número de víctimas en la posguerra fue menor que el pretendido por Preston y demás efectivamente esto es así fue menor hoy día creo que ya sabemos más o menos cuál fue en torno a 14.000 y generalmente muy merecido por otra parte y luego hubo también los condenados a cadena perpetua porque a muchos les fue conmutada la pena por cadena perpetua y esa cadena perpetua rara vez pasaba de cinco años todos estos puntos estaban demostrados hace tiempo mucho antes que Julio Ruiz pero Ruiz tiene el mérito de contradecir a una corrección política inglesa no menos absorbente y excluyente y enloquecida que la española quien desafíe esa corrección política llamada corrección política se arriesga a marginarse del mundo académico como pasa aquí en España quizá por eso Ruiz ha hecho concesiones como evitar citarnos a Martín Rubio o a mí se ha convertido en una especie de tabú en la derecha y en la izquierda es una cosa que no sé si me llena de orgullo o de sorpresa o de indignación es una mezcla de todo no sé si no nos cita por temor o por ignorancia que no son nada convenientes para un trabajo serio pero no nos cita no nos cita o pretendiendo que las tesis tildables de franquismo de Ramón Salas y otros habrían sido hechas añicos por libros como víctimas de la guerra civil no han sido hechas añicos para nada las cifras de Ramón Salas la razaba son fundamentales aunque han sido corregidas lógicamente porque siempre se van corrigiendo pero en lo esencial acertaban acertaban y este Julius Ruiz pues está por más o menos acertadas las cifras de víctimas de la guerra civil que es un grave error o afirmando que hasta los años 90 no se había investigado en serio la violencia anticlerical cuando la clásica obra de Antonio Montero de 1961 sólo ha sido superada en detalles menores pero digamos que dentro de esto lo que dice Julius Ruiz es apreciable dentro del grado de chifladura o de demencia que se ha llegado en esta cuestión la cuestión de los fusilados en la posguerra tiene dos aspectos el cuantitativo y el cualitativo sobre el primero utilizando una vez más el movimiento natural de la población Ramón Salas ha demolido las cifras disparatadas de 100.000 y 200.000 y más ejecutados basadas en testimonios o cálculos parciales que eran ponderados de forma totalmente arbitraria la fuente estadística cuantifica en 173.594 los muertos por violencias entre 1939 y 1944 lo que las aproxima a los míticos 200.000 o sea después de la guerra civil pero en un 80% son inscripciones diferidas de fallecidos durante la guerra y las demás incluyen suicidios accidentes hambre o violencias ajenas a la ejecución el número real de ejecutados hasta 1959 lo cuantifica Salas en exactamente 22.716 Martín Rubio aumenta esa cifra a unos pocos de miles pero después del libro de Platón veremos que hay que reducirlos bastante hasta 14.000 sin embargo porque ahora estos son estimaciones estimaciones hechas de manera razonable irracional o sea hay unas estadísticas del movimiento natural de la población hay unos censos estadísticos que te dicen hasta qué punto pueden variar las cifras generales y sobre eso nos podemos basar a falta de los archivos concretos en que están los juicios estos sin embargo y por extraño que suene en un tema que se ha tratado con semejante crispación pues nadie ha investigado a fondo los archivos judiciales donde consta cada sentencia en ese campo pues esto lo decía hace unos años todavía no en 2013 hay una novedad porque se abrió en 2013 en Ávila el archivo de las condenas a muerte que se remitían a Franco como era obligatorio para que diera el enterado o las conmutase o sea contra la leyenda Franco no firmó penas de muerte esto de la firma de penas de muerte no se cree que viene de la izquierda viene de un charlatán de la derecha este Sainz Rodríguez eso lo inventó todo o sea que Franco mientras comía chocolate con churros o algo por el estilo pues iba firmando las penas de muerte incluso poniendo al lado prensa o sea que se le diera publicidad etcétera bueno esto si fuera cierto tendría que haber pues cientos de folios en los cuales aparecieran esas las firmas y las anotaciones de forma por supuesto nada todo esto era invención de un sinvergüenza monar ultramonárquico que era además de los que estaban procurando que don Juan rompiese con el régimen al final de la segunda guerra mundial y que se crease aquí una monarquía bajo la tutela inglesa naturalmente esto ha sido aprovechado masivamente por la izquierda para decir para seguir las firmas de Franco en las condenas de muerte Franco no firmó ni una sola simplemente daba el visto bueno con el gobierno y o no porque él conmutó unas cuantas bueno pues como digo cuando escribía yo esto Miguel Patón había empezado a investigar el archivo claro una tarea de años y bueno ya entonces en torno había en torno a 22.000 condenas de muerte pero conmutadas casi la mitad de ellas y parece probable que estas sean las cifras reales decía yo con lo que se cerraría definitivamente una polémica tan apasionada como estéril en realidad no ha habido polémica real no ha habido debate real sino que esta gentuza los del país la vanguardia la prensa los medios han seguido soltando cuentos inventando otros nuevos como el de los niños robados y cosas por el estilo o sea es una cosa verdaderamente un poco da una impresión un poco diabólica o sea usted le han desmentido usted no puede negar esto bueno pues se hace loco como si no nadie hubiera dicho nada y sigue soltando lo mismo ¿por qué? porque tienen unos grandes medios que influyen en mucha gente y ellos piensan bueno si conseguimos que la gente mucha gente siga pensando así pues qué manos da lo que digan estos que llegan a mucha menos gente que nosotros luego hay otro problema ahí en la cuestión de esta mezcla de charlatanería y maldad que es que claro esta gente ha hecho su carrera contando todas estas mentiras y claro requiere un grado muy alto de honradez intelectual decir me he equivocado esto no ha sido así no lo van a hacer ellos van a seguir lo mismo porque sus carreras dependen de ello bueno como ninguna persona ni ningún régimen es perfecto estas cuestiones pues deben enfocarse mediante comparaciones así el final de la guerra mundial en Francia e Italia incluyó pequeñas guerras civiles dentro de cada uno y las correspondientes represalias de los que vencieron al final en las venganzas de posguerra perecieron entre 10.000 y 40.000 personas en cada caso en Francia y en Italia en cada uno de ellos no se sabe el mínimo son 10.000 y el máximo que es en parte especulativo son 40.000 estas cifras son difíciles de calcular porque a diferencia de España casi todas las víctimas lo fueron por asesinato y sin juicio pocos fueron sometidos a juicio y fusilados pero muchísimos más lo fueron sin más historias dejemos aparte la enorme cifra de alemanes muertos en desplazamientos forzados campos de prisioneros y asesinatos al terminar aquella guerra o de las venganzas en Yugoslavia y los países del este evidentemente los nazis habían cometido unos terribles crímenes y esto era la venganza pero era la venganza no era la justicia nos envió cinco minutos para que nos hagan cinco minutos sí bueno habiendo apartado de la propaganda los datos cuantitativos podemos entrar en el aspecto cualitativo que es más clarificador si cotejamos la literatura izquierdista y la que ha sido tachada de franquista sobre la represión pues percibimos que en la literatura franquista pues un tono más calmado un tono más atento a datos y estadísticas y por el contrario los textos de izquierda y separatistas suelen rezumar retórica rencor con abundancia y testimonios atroces que estimulen la indignación del lector contra los nacionales y desde luego el tono es asunto mínimo pero se puede mentir con frialdad y decir la verdad con exaltación pero asombra esta pasión en torno a sucesos ya viejos de muchos decenios e investigadores subvencionados encomian la furia de algunos testigos por injusticias que dicen haber sufrido 60 años atrás o sea que es increíble de repente salen con esta ley de memoria histórica y demás gente con una con una mala leche terrible por claro son resentimientos claramente enfermizos que además están envueltos en la falsa presunción de que hasta hace poco no se podía hablar de tales cosas cuando se llevamos 40 años de machaqueo constante sobre ellos y además hay que tener en cuenta que estos digamos estos testimonios eran subvencionados por la ley de memoria histórica lo cual explica también muchas cosas el el exceso pues se envuelve en una falsedad quizá ayuden a entenderlo las reparaciones de la ley de memoria histórica que son de 6.000 a 9.600 euros otorgados a antiguos presos o cónyuges supervivientes y evidentemente como como se pueden justificar estas indemnizaciones que incluyen a a la etar a los etas a los etarras y a los familiares de los etarras pero la base profunda de tal resentimiento consiste en la perspectiva ideológica para estos historiadores como para Neruda hay una diferencia esencial entre las víctimas de un lado y las del otro la guerra habría enfrentado al pueblo dicen ellos con una oligarquía aborrecible de modo que las víctimas de izquierda y separatistas pues reunirían todas las virtudes del progreso y la democracia y nunca se les haría justicia suficiente mientras que las contrarias merecerían en el fondo su destino por fascistas o reaccionarios y lo mejor era olvidarlos las exageraciones y las invenciones en pro de de las primeras de las demócratas serían así justificadas o excusables y esta es la actitud explícita en víctimas de la guerra civil donde leemos por ejemplo el libro aquel coordinado por Santos Julián dice la represión la represión ejercida por jornaleros y campesinos por trabajadores y obreros también por la aplicación de la ley entonces vigente era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa los muchos errores que indudablemente se cometían pretendían defender una nueva sociedad más libre y más justa la represión de los sublevados y sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios esto dicen algunos de estos charlatanes Sí, sí es tremendo vamos ya muy mal de tiempo don Pío nos queda un minutito o dos Bueno, pues nada precisamente dediqué un capítulo de mi libro los crímenes de la guerra civil que está agotado por otra parte pero en fin a esta cuestión la verdad es que esta gente lo que hace es deliberadamente crear esta situación la sociedad más libre y más justa que pretendía el Frente Popular era la de los separatistas que era de desgregar a España y la de los comunistas que era sovietizarla esto es lo que hay que decir y la identificación de esta gente con las víctimas es precisamente con los asesinos terroristas y torturadores que fueron juzgados y fueron ejecutados de manera básicamente correcta y dentro de las leyes que había entonces no solo en España sino en Europa entonces la pena de muerte se realizaba en muchísimos países y se sigue realizando en estados de USA etcétera bueno pues con esto creo que hemos explicado algún algo de este tema que lo llevamos explicando muchos años pero que no llega a calar y no llega a calar básicamente por la complicidad del PP y en parte también de la iglesia con con toda esta demagogia peligrosísima que envenena el ambiente social como lo envenenó en la república y que dio lugar al pleno popular y a la guerra pues lo podemos dejar aquí entonces eso es pues lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana y en forma radio aquí a una hora con la historia le mando un abrazo muy fuerte un abrazo para todos muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte